suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones a cuánto equivale el aporte al piso de protección social para el 2022 quienes se encuentran obligados a realizar dicho aporte bueno entonces aquí nos están hablando de algo un poco polémico que surgió desde el año 2022 bueno en realidad esto se venía gestando desde el 2019 en el plan nacional de desarrollo la ley 1955 pero tomó fuerza en el 2020 en agosto del 2020 con el decreto 1174 del 2020 de qué se trata el piso mínimo de protección social se trata de que las personas que tengan ingresos sean trabajadores o independientes ingresos inferiores al salario mínimo mensual si estas personas no pertenecerán al sistema de seguridad social integral sino que pertenecerán al piso mínimo de protección social que es esto que estas personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo no aportan a seguridad social sino que ellos aportan al piso mínimo de protección social que corresponde al 15% de ese ingreso mensual que tenga esa persona ese 15% lo asume el empleador y lo asume el contratante si ese 15% no es aporte a seguridad social creo que es la tercera vez que les que les digo esto no es que esté aportando a seguridad social está aportando al piso qué significa aportar al piso significa que esta persona va a tener acceso al régimen subsidiado en salud el subsidiado que no da incapacidades sino que solamente presta servicio de salud asistencial y uno dos va a tener acceso a un servicio social complementario que se llaman los beps que no es una pensión no es un sistema de pensiones sino que sencillamente es una forma de ahorro un ahorro para que la persona cuando cumpla la edad tenga un una especie como de subsidio cada dos meses de menos de un salario mínimo pero es un ahorro no es una pensión y cuando esta persona paga este 15% al piso mínimo de protección esta persona está pagando de ese 15 el 1% a un seguro inclusivo de riesgo y enfermedad que es un micro seguro pequeño en caso de que la persona le ocurra alguna enfermedad o algún accidente si ese es el piso mínimo de protección social este desde el 2020 no a ver digamos que entre comillas no ha sufrido ninguna variación ya les comento porque entre entre comillas entonces bueno este aporte al piso mínimo como les dije corresponde al 15% quien lo paga es el empleador o el contratante si eso se da se le da a los BEPS al beneficio económico periódico que les mencionaba hace unos minutos y el 1% pues para esas ese seguro inclusivo que les digo que tiene ese sistema ese 15% es adicional no se les cuenta nada al trabajador y pues nada ese el recaudo lo hace él con pensiones bueno a través de la pila bueno quienes están en la obligación de pagar o de estar en el piso mínimo de protección social todos los trabajadores que devenguen o contratistas es decir independientes que devenguen mensualmente menos de un salario mínimo si sólo los que en el total de sus ingresos mensuales sus ingresos sean inferiores a un salario mínimo si la persona tiene un ingreso por acá de 500 y por acá de 800 esta persona no puede pertenecer al piso mínimo de protección porque si unimos los 800 más los 500 eso nos da más del salario mínimo si tiene un salario mínimo más él ya tiene que ir es al sistema de seguridad social integral si tengan en cuenta esto esto es sólo para los que sus ingresos totales en el mes sean inferiores al salario mínimo listo puede ser que sea una persona que vengue que se ha trabajado por días y que a la vez sea contratista puede ser que que tenga esa mixtura lo importante es que esa persona devengue menos en el mes menos de un salario mínimo finalmente los las comillas que les dije el piso mínimo de protección social ya les conté un poco la historia en el en agosto del 2020 surgió el decreto 1174 que fue el que lo reglamentó sí pero digamos que este piso está desde la ley 15 discúlpeme yo por acá me devuelvo miren la ley 19 55 perdón del 2019 artículo 193 desde allá venía el piso mínimo resulta que demandaron esa ley la demandaron ante la corte constitucional recuerden que la corte constitucional es la que se encarga de revisar que ninguna ley vaya en contravía de lo que dice la la constitución y que las leyes cumplan con los trámites y con digamos todo lo que debe de hacer para hacer una ley de la república si hay una ley que incumple con algo de eso pues se puede demandar ante la corte constitucional para que la corte estudie y si ve que no cumple con eso que contraría la constitución pues entonces dice que es inexequible es decir que no puede estar en el ordenamiento jurídico listo entonces esto le pasó a la ley que nos habla del piso mínimo de protección social alguien la demandó y la corte constitucional en agosto mediante la sentencia c 276 del 2021 la declaró inexequible si porque pues porque en esta ley se está hablando no se podía digamos que como esto es un plan nacional de desarrollo en el plan nacional de desarrollo no se puede legislar sobre asuntos que no estén relacionados con el plan nacional de desarrollo y la corte consideró que el tema del piso mínimo de protección tiene que ser por medio de una ley distinta si tienen que ser una ley diferente no puede estar dentro del plan nacional de desarrollo pero entonces bien no nos dijo algo y nos y es por lo cual yo todavía les sigo hablando del piso mínimo de protección porque ustedes dirán entonces por qué nos están explicando todo este enredo del piso mínimo si la corte ya lo declaró inexequible y se los cuento porque la corte dijo que lo declaraba inexequible pero que esa inexequibilidad sólo aplica a partir de junio del dos mil veintitrés o sea que en este momento el piso mínimo todavía lo podemos aplicar todavía está vigente todavía existe porque la corte hizo esto porque la corte lo que quiere es que en este tiempo desde agosto del año pasado hasta junio del dos mil veintitrés pues en el congreso de la república se emita la ley respectiva se hagan las cosas bien se hable el piso mínimo de protección social pero mediante una ley independiente entonces por eso es que digamos dijo va a estar vigente hasta junio del dos mil veintitrés en junio del dos mil veintitrés tiene que el congreso ya haber legislado sobre el piso mínimo de protección y si no lo ha hecho pues entonces ahí sí desaparece el piso mínimo tenemos que esperar a ver qué pasa en estos años que nos queda listo bueno eso es lo relacionado con el piso mínimo de protección social no ha variado nada los mismos porcentajes la misma forma en la que si se puede aportar a este a este sistema lo que si se puede aportar a este 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 a